Sí, hemos celebrado la solemnidad de esta fiesta tan especial para Potosí, es Portus Christi, y de manera especial hemos invocado la bendición de Dios Padre de Jesucristo sobre nuestra ciudad, para que esta pandemia ya no siga azotando las familias potosinas, que cada vez se pueda controlar y nosotros podamos ayudar en esto que es ser muy preventivos para que la pandemia no crezca de manera tan grande que Potosí. Y también hemos besado para que ante la pandemia, ante esta enfermedad, creo que debe aparecer con mucha seriedad, con mucha profundidad, todo lo que significa la solidaridad. Por eso hemos besado y para que Dios nos acompañe, nos bendiga, en estos momentos tan difíciles que vivimos. ¿Es un mensaje a los políticos, monseñor, por favor? Yo creo que todos los políticos tienen que entrar en la dinámica de la solidaridad. La política es el arte de la caridad, no el arte del negocio, no el arte del previdencialismo, del protagonismo falso. Entonces, que Jesús les ilumine a todos para que de verdad trabajen por el país, trabajen por los más necesitados de nuestro país y no para ellos mismos. Gracias. 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 Gracias.